Música Estamos en Paiporta, al lado también de Picaña, la zona de conflicto que se ha inundado completamente y esta noche vamos a intentar repartir garrafas de agua. Estamos cogiendo garrafas y vamos a meternos en la zona por las casas que ahora mismo la gente está metida en las casas, casi no se ve nada de luz y vamos a intentar ir dando voces, el que necesite agua pues irá bajando a coger agua, parece que hay mucha gente que no tiene agua. Estamos en el lugar de la catástrofe y queremos enseñaros cómo estamos ahora mismo. Estamos intentando distribuir lo que hemos traído, la ayuda alimenticia, el agua, muchos vecinos, mucha gente de la ciudad se ha volcado, está trayendo también alimentos y estamos haciendo un lugar de reparto para esta situación de emergencia. Así que pues estaremos por aquí, Dios mediante, haciendo lo que se pueda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!